Deputado, recién empieza esa legislatura y los problemas de la ciudad empiezan a notarse. Lo que está sucediendo en Santa Fe, que ha sido de años atrás y que no se ha podido recomponer. ¿Eso se debe a la corrupción existente durante años o a qué se debe? Sí, yo afirmo que la Ciudad de México hoy tiene un problema de servicios públicos, un problema profundo de violaciones a la norma, específicamente de construcciones ilegales, violaciones de uso de suelo, establecimiento de construcciones en barrancas, en zonas federales, en zonas de valor ambiental, que da como consecuencia, sólo como ejemplo, el tema del desgajamiento de los taludes en Santa Fe y la puesta en riesgo del patrimonio familiar y la vida de las personas. Estamos empezando a revisar todos y cada uno de las actividades, tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como de las delegaciones, en donde se infiere una profunda corrupción. Por cierto, creo que los ciudadanos ya sancionaron fuerte al partido gobernante el pasado 7 de junio, en donde perdieron 11 delegaciones. Entonces, ahora lo que necesitamos es recomponer la ciudad, darle rumbo hacia 20 años. A mí, como presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, me corresponde, en una buena medida, darle un rumbo sólido a la ciudad de aquí a 20, 25 años cuando menos, entendiendo que transporte público, urbanismo, planeación, servicios públicos, anticorrupción y burocracia son las reformas que más importante deben llevarse a cabo en el Distrito Federal. Estamos trabajando en ellos partiendo de una, de la transparencia. Hubo un decálogo que nosotros asumimos como una obligación propia. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, la presidenta de la Comisión de Vivienda, son dos comisiones distintas, Dunia Ludlow y Margarita Martínez Fischer, y yo, que esta nueva generación de políticos va a asumir la transparencia no como un cliché, ni como un discurso, sino lo va a cumplir. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos ya que transparentar cuántos recursos reciben las comisiones, qué vamos a hacer con esos recursos, qué personal tiene, cuál es la calificación del personal y además, todas y cada una de las reuniones que tengamos, tanto con privados como con públicos, organizaciones, gobierno, las vamos a transparentar para que después no ocurra lo que venía ocurriendo en las distintas legislaturas, que al cuarto para las 12 de cerrar la legislatura, hubo 30 o 40 modificaciones del uso de celo, sin que nadie conociera, y después terminan en construcciones irregulares, afectando a miles de millones de vecinos. Estas modificaciones son promovidas principalmente por un privado o quizás hasta por un delegado de aquí del Distrito Federal que va en contra precisamente del desarrollo metropolitano ordenado. Siempre hay dos, para que exista corrupción y para que exista una sociedad. En este caso, siempre va a haber un constructor o empresario que quiere aprovechar la relación del gobierno para obtener unos centavos extras y siempre existirá alguien del gobierno que esté dispuesto a aceptar esa corrupción. Entonces, es en dos vías, no es en una. ¿Vas a enfrentar verdaderos monstruos empresariales y políticos muy arraigados precisamente en esta forma de trabajar? Yo estoy acostumbrado y sé que en política los intereses pesan y que los intereses que pesan presionan mucho. Estoy acostumbrado, me han hecho campañas negras, vengo a ser diputado federal, ahí promoví el impuesto al refresco, fue una iniciativa mía, promoví una nueva ley de casinos que por cierto se aprobó. Entonces, estoy acostumbrado a romper inercias y a romper actos de corrupción que son el lastre de la sociedad en México y nosotros como una generación joven no podemos aceptar injusticias, no debemos tolerar esas conductas, pero mucho menos tenemos que fomentar actos que van en un franco detrimento de la gente. De toda la gente. De toda la gente. Y de la ciudad. Y de la, obviamente. Los pulmones que se puedan ir desforestando, ¿no? Las zonas de Chauctepec que son importantes, Milpalta que también es una zona importante rural y que se va desforestando por consecuencia de la duracidad de los adversarios. Coajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón en la zona de Santa Fe, la Alpan, la Miguel Hidalgo que también tiene un par de barrancas, sí es importante. Muy bien. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.